Andaba por Sanzonate y me encontré con mi vecina Vendiendo ricos cocos muy alegre en una esquina Es una sabrosa fruta que se vende en Salvador Le gusta a los extranjeros porque tiene buen sabor Cuando yo chupo los cocos siempre el agua es saladita Me como la comidita y las sed no se me quitan Me voy muy desesperado a buscar a mi vecina Porque tiene ricos cocos a la venta en una esquina Los cocos de mi vecina ¡Qué ricos son! Los cocos de la Marixa ¡Qué grandes son! Los cocos de mi vecina ¡Qué ricos son! Los cocos de mi mujer ¡Sabrosos son! Los cocos, los cocos Es la copia del coco Los cocos, los cocos Es la copia del coco Y así como le gustan los cocos A Wilber Gallardo Originales del Salvador Andaba por Sazonate y me encontré con mi vecina Vendiendo sus ricos cocos muy alegres en una esquina Es una sabrosa fruta que se da en El Salvador Me gusta a los extranjeros porque tiene buen sabor Cuando yo chupo los cocos siente el agua saladita Me como la comidita y la sed no se me quita Me voy muy desesperado a buscar a mi vecina Porque tiene ricos cocos a la venta en una esquina Los cocos de mi vecina ¡Qué ricos son! Los cocos de la Marixa ¡Qué grandes son! Los cocos de mi vecina ¡Qué ricos son! Los cocos de mi mujer Sabrosos son Los cocos, los cocos Es la cumbia del coco Los cocos, los cocos Es la cumbia del coco Sabor Corralero, Clemente Pérez, el hombre del Pumordín Música